hola cómo están quiero contarles dos importantes innovaciones que hemos desarrollado para apoyar de la mejor manera el progreso de los chilenos y las chilenas uno de nuestros mayores desafíos es mejorar continuamente la calidad de servicio a los clientes y es por eso que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y capacidad para desarrollar una experiencia transaccional de primer nivel en las sucursales les quiero presentar word café expreso un nuevo concepto de oficina que en pocos días ha tenido resultados espectaculares con word café expreso abarcamos el mundo de las operaciones y transacciones de la mano de tecnología de punta queremos entregar una experiencia única más expedita y segura y en un espacio cómodo y de calidad en materia de seguridad estas oficinas tendrán medidas reforzadas por ejemplo separadores entre cajas y cómodas zonas de espera alejadas de los centros transaccionales tenemos cuatro word café expreso dos en santiago y dos en regiones una en viña del mar y otro en rancagua y esperamos prontamente llegar con este nuevo formato a más comunas del país otro de los grandes desafíos que estamos abordando es el empoderamiento financiero de las personas en esta línea creamos más lucas nuestra nueva propuesta de valor para todas las personas mayores de 18 años y que estamos seguros será un cambio de paradigma para la banca más lucas es una cuenta vista de apertura 100% digital a través de la app santander que no exige renta mínima y que además incluye una cuenta de ahorro y tarjetas de débito física y digital pero se preguntarán qué es lo que la diferencia de otros productos del mercado más lucas busca ser un apoyo real a la gente recompensando su ahorro y generando intereses sobre el dinero que mantengan en sus cuentas y todo eso en un producto de costo cero sin cobros de mantención ni por transacciones les invito a conocer estas dos grandes innovaciones y sobre todo les agradezco por la confianza un abrazo a todos